En esta ocasión el proyecto Vitrinas está dedicado al arquitecto húngaro Jona Friedman. Para nosotros es realmente un gran honor poder trabajar con Jona Friedman, haber podido invitarlo a realizar este proyecto de las vitrinas y haber podido compartir con él varios meses de trabajo, de discusiones, intercambio de información, haber logrado la creación de un grupo crítico, grupo crítico que es exactamente una definición que Jona Friedman ha lanzado, la idea de poder congregar a un grupo de gente exactamente el número de personas con las que se puede perfectamente intercambiar información y con las que se puede lograr llevar a cabo las utopías que llamamos realizables. El proyecto específico que él ha hecho para esta vitrina se llama Metropole Europe. Es la idea de trabajar acerca de una gran metrópolis europea que estaría constituida no solamente por las grandes ciudades, sino cuyo punto central sería la idea de que todas esas ciudades están unidas entre sí, están comunicadas por unas redes de trenes rápidos. Esta idea es muy interesante porque lo que él está planteando es realmente una nueva manera de movilizarse, una nueva manera de que los ciudadanos puedan vivir no solamente ligados a una ciudad específica, sino que tengan una movilidad que les permita también poder trabajar de otra forma, conocer a otras personas, asumir de una nueva manera las problemáticas que el mundo contemporáneo nos está ofreciendo. Este proyecto de Jonah Friedman no es un proyecto nuevo, es un proyecto que él viene analizando desde hace muchos años, ha visto cómo las ciudades han ido creciendo, ha visto cómo la economía ha ido evolucionando y cómo la economía se ha vuelto un factor tan importante, tan determinante en la vida de las personas. Desde el 2008 hemos visto cómo la caída de la bolsa, cómo la caída de grandes bancos, ha generado un impacto social y un impacto afectivo también tan directo en nuestras vidas. De manera que el planteamiento que hace Jonah Friedman acerca de esta gran metrópolis europea simplemente toma en cuenta esos factores importantes, los analiza y hace un proyecto que si los políticos de nuestro tiempo lo analizaran de cerca tal vez pudiesen contribuir a que cambiáramos y avanzáramos un poco más en nuestra sociedad contemporánea. Hemos querido también continuar con nuestra política editorial, nuestra política de publicaciones y avanzar en un segundo volumen de la colección Arte y Arquitectura. Esta colección, que como algunos de ustedes ya sabrán, empezó con el primer volumen de Alexander Apóstol, con el que también trabajamos una vitrina. Ahora continúa con este libro maravilloso de Jonah Friedman que se llama Arquitectura con la gente, por la gente y para la gente. Es un libro que hemos editado con ACTAR, realmente un libro muy especial para nosotros en donde hemos logrado publicar una serie de textos inéditos de Jonah Friedman y también hemos podido invitar a tres personas para que analicen el trabajo de este maravilloso pensador contemporáneo, que son Manuel Orazzi, un crítico e historiador de la arquitectura italiana, que hace un análisis y retrasa muy bien todo el recorrido de Jonah Friedman, desde que sale de Hungría hasta que llega a Francia y todo lo que este arquitecto ha logrado presentarnos. También tenemos una serie de dos entrevistas de Hans-Ulrich Obrist, con quien Jonah Friedman ha mantenido una conversación desde hace varios años y gracias a quien yo pude conocer a Jonah Friedman. Y finalmente tenemos una maravillosa carta enviada por Kenneth Frampton, tal vez uno de los historiadores de la arquitectura más importantes en este momento, que trabajó muchísimo acerca del movimiento moderno. Y Kenneth Frampton retrasa en su texto un poco lo que fue la amistad entre él y Jonah Friedman en los años 60 y cómo Jonah Friedman influyó en el trabajo de muchos arquitectos como Ken Sotange y muchos colectivos de arquitectos de los años 60 y 70 y obviamente arquitectos contemporáneos. Bueno, el libro presenta también muchos de los proyectos de Jonah Friedman que podrán ver de manera más extensa más adelante. ¡Suscríbete al canal!